...y que es un... bueno, a algunos nos pasa, ¿no? Que eso es un poco tonto. Nos pasa eso. Entonces este tema se llama Que Buena Fe. Y lo quiero dedicar a... a un manager que nos robó la pasta. Y a unos músicos que me robaron mi piano. Y a generar la pasta gentufilla que hay por ahí. La de Don Fuelo de Poca Monta. Si me dan en la cabeza ni momento ni me acuerdo. Sigo manso, sigo lerdo, siempre igual. Convencido y obstinado en el viejo y la nobleza. Y me dan en la cabeza y me la vuelven a dar. Yo no sé si esto es sublime. Yo no sé si soy muy tonto. Siempre lindo, siempre pronto. A entregarme a los demás. A confiar en los amigos, en los amores, en los peces de colores y en la paz universal. Que Buena Fe, que Dios me ha hablado. Y para qué me han estafado. Si estoy más solo que un buzón en una esquina. Más aplastado que una salguida. Decime qué, de qué sirvió la buena fe que Dios me dio. Yo no sé si me quisieron, pero cuando quise mucho, me pasaron el serrucho. ¡Qué maldad! Cuando más necesitaba esa luz de la ternura, me dejaron bien a oscuras masticando soledad. Y lo mismo no es que al viento. Si me engañan, yo no miento. Pero a mí me hacen el cuento del amor y la amistad. Y por eso, de cariño, te cosé con los bolsillos. Y una marca en el orillo de Gilito Nacional. Que Buena Fe, que Dios me dio. Y para qué me ha estafado. Si estoy más solo que un buzón en una esquina. Más aplastado que una sardina. Decime qué, de qué sirvió la buena fe que Dios me dio. Decime qué, de qué sirvió la buena fe, la buena fe que Dios me dio.